Ay, qué linda que te ves cuando el sol cae en tus ríos Y en la noche las estrellas se reflejan en tu brillo Ay, qué linda que te ves con esos techos rojizos Con toda esa gente bella que habla con un cantadito Hoy yo quiero cantarte esta canción Santa Ana Bella Y decir con orgullo de dónde soy Soy de Cuenca Y ahora y hoy siempre lo digo con honor Soy de Cuenca En cada barrio, en cada esquina se siente su amor Soy de Cuenca Con esta linda ciudad hermosa mi inspiración Soy de Cuenca Y ahorita linda tú eres un enumillo Ay, tú eres un enumillo Oh, 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 oh Ay, tú eres un enumillo Oh, 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 oh O mi Cuenca, mi Cuenca, sí Oh, 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 oh Y es que hoy te canto a ti mi tierra, que eres de cuentas y flores Llena de historias y canciones, de gente buena y tradiciones Solo de luces y colores, de poetas y pintores Y aunque a veces hace frío, tu gente calienta corazones Y aunque me toque partir, ahí siempre yo regreso a ti Porque soy de Cuenca, y a donde voy siempre lo digo con honor Soy de Cuenca, en cada barrio, en cada esquina se siente su amor Soy de Cuenca, con esta linda ciudad hermosa mi inspiración Soy de Cuenca, tierra tan linda, tú eres un enumillo Oh, 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 oh Dice, ay mi Cuenca bella, yo no me olvido, de tus sabores, de tu motepillo De las cholitas, que son tan bellas, y de los cholos, que son aguerridos Voy para el centro, pa' la catedral, voy para el vado, voy para San Blas Voy para el Cajas, y me enamoro, tierrita linda, tú eres mi tesoro Oh, 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 oh Te linda, tú eres una en un millón Ay, tú eres una en un millón Ay, tú eres una en un millón Ay, mi cuenca, mi cuenca, sí Ay, tú eres una en un millón Ay, qué bonitas somos todas las canales Ay, tú eres una en un millón Ay, tú eres una en un millón